Y te alapamos señor Petición, 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 petición El día que yo conocí a mi Cristo Fue el día en que yo volví a nacer Mi corazón alegre hoy te canta Mi Cristo, mi Señor, mi Salvador Mi corazón alegre hoy te canta Mi Cristo, mi Señor, mi Salvador Y te alapamos señor Amigo, hoy te invito a que te aceptes Mi paz, amor y gozo encontrar Ven hoy a gozar de las bendiciones De Cristo, mi Señor, mi Salvador Te adoro mi Jesús, te alabo mi Señor Mi Salvador Por un pato cristiano, mi hermano Para que la goce Y te alapamos señor Y calentice Oye, oye, oye Y así nos gozamos Porque los cristianos se gozan, señor Te alabo mi 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 Señor Porque tú mereces la honra La gloria de mi Señor Te alabo mi Señor Te alabo mi Señor Te alabo mi Señor Y otra vez Es a el abredón Te alabo mi Señor Te alabo mi Señor Te adoro mi Jesús Te alabo mi Señor Mi Salvador Te alabo mi Señor Te alabo mi Señor Te adoro mi Jesús Te alabo mi Señor, mi Salvador Es todo tuyo, Rivo El maestro de las blancas y negras Te está gozando En el confundible, las blancas y negras Rico, rico En el confundible, las blancas y negras En el confundible, las blancas y negras Te alabo mi Señor, te adoro mi Jesús Te alabo mi Señor, mi Salvador Te alabo mi Señor, te adoro mi Jesús Te alabo mi Señor, mi Salvador Te alabo mi Señor, alabamos a un Dios vivo, a un Dios de poder Porque estamos contentos Por eso le alabamos Y también cuando estamos tristes, debemos de alabarle Porque Él está con nosotros Él es nuestro amigo fiel Él nunca nos abandona Él está en momentos de alegría En los momentos de tristeza también Él nos acompaña Nos da aliento Para continuar sirviéndole En su camino, sí Señor A la noche